Esta es la Tierra. Hace 335 millones de años. En aquel entonces yo no existía. Hay un único supercontinente, Pangea. ¿Lo ves? Descubramos cómo cambia a medida que avanzamos en el tiempo. Aquí vamos. Acaba de dividirse en dos partes. Oceanía va de este lado y América del norte y del sur de este otro. África, Asia y Europa están formándose. Siguen formándose. Y listo, la Tierra tal como es hoy. Continuemos. Después de todo, los continentes siempre se mueven. Con el tiempo, algunos chocarán entre sí y otros se dividirán. Pero eso nos llevará unos 100 millones de años. Será mejor que ponga esto en supervelocidad. 100 años en el futuro, los humanos siguen emitiendo dióxido de carbono hacia la atmósfera y el planeta ya se ha calentado bastante. Los niveles oceánicos han crecido cerca de 1,2 metros. Las Bahamas desaparecieron completamente. 200 años hacia el futuro. La población de la Tierra ronda los 19 mil millones de habitantes. El clima se ha vuelto aún más cálido y estamos apretados como sardinas. La tecnología médica nos permite vivir hasta los 180 años. Pero, ¿por qué? Las reservas de petróleo y combustible fósil desaparecieron hace mucho. Ah, los continentes se separaron 5 metros. La sonda espacial Voyager 1 está a punto de ingresar a una nube de asteroides en el límite del sistema solar. Es el objeto artificial más distante en el universo, supongo. Mil años en el futuro. Gracias a la comida de mejor calidad, ahora los humanos miden 2 metros en promedio. La tecnología ha resuelto los problemas de contaminación y escasez de combustible. ¿Son mejores tiempos para la humanidad? Los robots hacen todo el trabajo y nosotros jugamos todo el día. El nivel del mar ha ascendido otros 3 metros. Las islas como las Seychelles, las Maldivas, los Galápagos y muchas otras se han hundido. Dinamarca, los Países Bajos, el este de Inglaterra, Tailandia y Vietnam están parcialmente sumergidos. Ha habido una enorme migración humana en los últimos 100 años. Avancemos otros 5 mil años. Estamos en el año 8113. La humanidad está preparándose para abrir la cripta de la civilización. Se trata de una cámara herméticamente sellada en Georgia, en los Estados Unidos. Esa Georgia. Fue creada en 1940 y contiene unos 800 libros en microfilme, grabaciones de las voces de famosos. También incluye tecnología de aquel entonces, como una tostadora, una radio y una máquina de escribir. Un grupo de personas asombrosas creó la cripta de la civilización en caso de que los humanos vivieran una catástrofe en el futuro lejano y se vieron obligados a reconstruir la civilización desde cero. Todos volveríamos a usar máquinas de escribir. 15 mil años desde el presente. La inclinación de nuestro planeta ha cambiado y el desierto del Sahara es ahora un paraíso tropical. Tantos años de lluvia lo transformaron en una jungla salvaje. 30 mil años. La sonda espacial Voyager 1 por fin dejó atrás la nube de asteroides en el límite del sistema solar. Si no se estrella contra ningún cuerpo, volará a través del espacio exterior oscuro y abierto por un buen tiempo. 50 mil años. El clima está cambiando mucho. La temperatura de la Tierra ha comenzado a caer. Nos acercamos al inicio de una nueva glaciación. El mensaje de radio que enviamos en 1974 y que básicamente dice... Hola a todos los alienígenas. Ha llegado a su destino. Contiene el sistema numérico humano e información sobre nuestro ADN y el sistema solar. Si hay alguien en el otro extremo para recibir la señal, tal vez tengamos una respuesta. 100 mil años. Una de las estrellas conocidas más grandes de nuestra galaxia, Canis Majoris, explota con una enorme fuerza. La explosión de esta supernova puede verse desde la Tierra, incluso durante el día. Las noches son mucho más brillantes debido al nuevo destello intenso en el cielo. ¿Qué hay de nuevo en la Tierra? Los supervolcanes entran en erupciones en todas partes. Expulsan cantidades colosales de lava y ceniza. Las nubes negras cubren gran parte del cielo. Esto evita que los rayos solares alcancen el suelo y la temperatura de nuestro planeta cae aún más. De todas maneras, la mayor parte de los humanos vive bajo Tierra, así que no es un problema. Como las estrellas se mueven gradualmente en diferentes direcciones, la forma de las constelaciones de siempre comienza a cambiar. Pronto tendremos que inventar nombres completamente nuevos para ellas. 250 mil años. Oh, una nueva isla en el mapa. En 2021 era otro volcán submarino en algún lugar del Pacífico. Tras miles de años de expulsar lava, por fin llegó a la superficie oceánica y salió a tomar aire fresco. Por ahora no crecen muchas cosas en ella. Las cataratas del Niágara desaparecieron hace mucho. Los lagos Eri y Ontario se unieron para formar un superlago gigante. 300 mil años. El sistema estelar triple WR-104 está a punto de estallar. Gira a velocidades increíbles y existe la posibilidad de que la radiación de la expulsión alcance a la Tierra en el futuro. Eso le haría mucho daño a la vida de nuestro planeta. El Voyager 1 alcanza la estrella más brillante en el cielo nocturno. Sirio. No es una estrella nada graciosa. Es demasiado siria. Se encuentra a 8,6 años luz de la Tierra. 500 mil años. Los científicos están bastante seguros de que un enorme meteorito podría estrellarse contra la Tierra en cualquier momento. Se cree que tiene el tamaño de 8 campos de fútbol americano. El impacto de un meteorito como este provocaría una explosión tan grande que su sonido se escucharía en cada continente. Y a la explosión le seguirían terremotos superfuertes y tsunamis más altos que la increíble Torre Municipal de Genial. De acuerdo, acabo de inventar eso. Pero quién sabe qué edificios habrá en el futuro. Un millón de años. La estrella errante Gliese 710 se acercó mucho al sistema solar. Nos rodea un enorme escudo de asteroides conocido como la nube de Oort y esta estrella comienza a afectarlos. Los toma, los hace dar vueltas y los arroja hacia el centro del sistema solar. Los cometas caen en nuestro planeta todo el tiempo, lo que provoca más tsunamis y terremotos. Diez millones de años. El Mar Rojo se expande gradualmente hacia el rift de África Oriental. Ahora África está dividida en dos por un nuevo golfo. La molécula de ADN humano se ha descompuesto completamente, pero ese no es el problema. Ahora somos digitales. Ya no tenemos que preocuparnos por el envejecimiento. Lo más genial de todo es que los demás animales evolucionaron y cambiaron muchísimo. Gracias a una interfaz simple, ahora somos capaces de hablar con los delfines, los chimpancés, los perros y los gatos. Resulta que los gatos no son malhumorados, solo están ocupados contemplando la vida. 25 millones de años. La falla de San Andrés está como loca últimamente, lo que provocó que el Golfo de California inundara el Valle Central. Hay un nuevo mar en la costa oeste de América del Norte. 50 millones de años. África acaba de colisionar con Eurasia. El mar Mediterráneo desapareció completamente. Hay una nueva montaña más alta del mundo. ¿Su nombre? El Monte Everest. Claro. Australia continúa su viaje hacia el norte. Ya se estrelló contra el sudeste asiático hace un par de millones de años. Las pocas colonias humanas que quedan en Marte tendrán que empacar, y rápido. Phobos, una de sus lunas, está comenzando a orbitar a una altura cada vez más baja. Eso no es bueno. Tiene un diámetro de unos 22,5 kilómetros, así que no será nada agradable. 60 millones de años. Las montañas rocosas de Canadá se erosionaron completamente. Ahora son solo una enorme llanura plana. 80 millones de años. Todo lo que queda de Hawái es una isla. Las demás se hundieron hace mucho. Pero una nueva cadena de islas hawaianas emergió a poca distancia. Por último, 100 millones de años. Llegamos. El océano Atlántico está encogiéndose y desaparecerá con el tiempo. América está a punto de unirse con África, y África ya se ha unido con Eurasia. Volvemos a ser un supercontinente. Saluda a Pangea última. Los rastros de vida humana han desaparecido, o yacen enterrados en lo más profundo. El movimiento de los continentes ha destruido túneles, caminos, edificios, puentes. Los animales y las plantas reinan sobre la Tierra. ¿Dónde están los humanos? Bueno, ¿recuerdas que hicimos el salto hacia el mundo digital hace 90 millones de años? Eso marcha de maravilla. Hay billones de mentes humanas en un enorme disco duro que orbita en torno a la Tierra. La temperatura espacial super baja es ideal para que el disco se mantenga fresco. Tenemos una infinidad de sociedades, idiomas y culturas, tal como sucedía hace 100 millones de años. La única diferencia, ahora somos unos pequeños unos y ceros en un enorme universo digital que nosotros creamos. Y sí, aún jugamos al fútbol. Estás dentro de una pequeña nave espacial. Huelas cada vez más alto. Luego dejas la atmósfera de nuestro planeta. Cientos de miles de satélites con carteles publicitarios brillantes aparecen frente a ti. Uno de ellos dice, ¡Feliz año nuevo 5,699! Este año estás de aniversario. Vas a cumplir 5,000 años. Pulsas un botón en el panel táctil y activas el bloqueo de anuncios. Ahora no puedes ver ningún cartel holográfico a través del cristal. Vas a hacer un salto a través del espacio. Un túnel negro llamado agujero de gusano aparece delante de la nave. Vuelas adentro y éste desaparece. La nave se ha teletransportado a la galaxia de Andrómeda. Aquí se ha descubierto recientemente un exoplaneta como la Tierra. También es azul. Tiene mucha agua, pero solo un enorme continente. Se encuentra oculto en densas nubes interestelares. Y esperas que otras personas no lo encuentren pronto. Pero, en cuanto entre en el registro intergaláctico, lo comprarás. Lo llamas segundo hogar. Ahora estás volando hacia la atmósfera, atravesando las nubes. Entonces aterrizas en una pequeña colina verde. Al pie de ésta, ves varias casitas de barro y piedra con tejados de paja. Cerca de las viviendas, los lugareños están trabajando con ropa sencilla. Están arando la tierra y las vacas comen hierba cercana. Has activado tu modo de sigilo para que los habitantes no puedan verte. No son personas reales. Los creaste usando tecnología de clonación. Las condiciones de este planeta son ahora las mismas que había en la Tierra real en el año 699. Cuando todo cambió para ti. Recuerdas estar nadando en el lago por la noche, mirando las estrellas. Una se movió de su lugar y comenzó a acercarse. Un enorme destello de luz y algo pesado cayó al agua. Perdiste el conocimiento y despertaste por la mañana en la orilla. Solo mil años después te diste cuenta de que fue un meteorito. Al día siguiente de la caída del astro, notaste que cualquier daño en tu cuerpo desaparecía instantáneamente. Después de un par de décadas, notaste que envejecías más lentamente que el resto de la gente de tu pueblo. Luego de otros 50 años comprendiste que no lo hacías en absoluto. Los caballeros, los vikingos, la oscura edad media, los genios del renacimiento. Lo ves todo con tus propios ojos. Te conviertes en emperador de un enorme imperio y luego te aburres y decides vivir en los barrios bajos para sentir todos los matices de esta vida. Crees que alguna magia te ha dado la inmortalidad, pero luego te percatas de que cualquier magia o hechicería es en realidad ciencia. Te comunicas con las mentes más brillantes del planeta. Te haces amigo de personas increíblemente grandiosas y de otras realmente malas para entender la naturaleza de los humanos. Cerca del siglo XV, tienes todo el conocimiento y lees todos los libros que la gente puede darte en esta época. Descubres el proceso de la fotosíntesis en las plantas. Comprendes las leyes fundamentales de la física, realizas asombrosos experimentos químicos y descubres que vives en un diminuto planeta en un universo infinitamente vasto. Biología, química, física, astronomía, aprendes y exploras todo. Los resultados de tu investigación científica en estas materias se adelantan a la humanidad en 100 años. Mientras todo el mundo monta a caballo, tú ya estás construyendo un auto con motor a vapor. Para ocultar tu identidad a la gente, cambias constantemente de nombre y lugar de residencia. A lo largo de mil años, has aprendido todos los idiomas del mundo e incluso los que ya no existen. Estudias todos los tipos de personalidad conocidos psicológicamente. Tu inteligencia social y emocional está tan desarrollada que puedes crear el retrato de una persona luego de un minuto de conversación con ella. Los miras a los ojos y comprendes lo que quieren, de qué tienen miedo o se avergüenzan. Pasas varios años en meditación continua para calmar tu mente y ganar sabiduría. Llevas la vida de un ermitaño y observas cómo se desarrolla lentamente la humanidad. Pero entonces llega el siglo XX y la vida de todo el planeta cambia radicalmente. La revolución industrial, los primeros carros y trenes, el cine, la radio y la televisión. En estos 100 años, la gente cambia más que en los 1500 anteriores. Ahora es difícil mantenerse al día con el mundo. Nuevos inventos aparecen cada día y cada hora. Los conocimientos y la experiencia de los años anteriores te ayudan a convertirte en una de las personas más influyentes del planeta. Los líderes mundiales escuchan tu opinión. Gracias a tus desarrolladas habilidades de comunicación puedes negociar con cualquiera. Te sometes a costosas operaciones de cirugía plástica de alta calidad para que nadie te reconozca. Continúas mudándote y sacas una nueva identificación cada 20 años. Tienes mucho dinero, así como oro y otros metales valiosos que has coleccionado durante siglos. Construyes casas y refugios en los lugares más bellos del planeta. Financias el desarrollo de nuevas tecnologías. En algún momento de los años 50, tú predices que en el próximo siglo habrá una red única que permitirá almacenar todo el conocimiento del mundo en un pequeño dispositivo. Con la ayuda de esta red, todas las personas podrán comunicarse entre sí desde distintos puntos de la Tierra. Te sorprende que el Internet aparezca mucho antes. Los desarrolladores crean mundos de realidad virtual con gráficos fotorrealistas. La inteligencia artificial es lo suficientemente lista como para gobernar un pequeño país. La ingeniería genética permite clonar personas y mezclar nuestros cuerpos con robots. Aparecen los primeros cyborgs. Cada siglo que pasa, hay menos espacio en la Tierra. Te cansas de la gente y de consumir nuevas tecnologías y pasas cada vez más tiempo en tu casa en la cima del monte Everest. La humanidad se apodera de Marte y de la Luna. Pronto, estos lugares no son suficientes para la gente también. En el cuarto milenio, los científicos crean un motor cuántico para viajar por el espacio. Eres de los primeros en probar esta tecnología y dar el salto a otro grupo de planetas que orbitan una estrella similar a nuestro sistema solar. Tu nave se avería y no puedes volver. Te quedas a vivir solo en un nuevo planeta. Tu cuerpo se adapta a las condiciones de este, así que no necesitas reservas de oxígeno. Entonces, aprendes a respirar sin este elemento en absoluto. Las células de tu cuerpo reciben lo que necesitan para su funcionamiento normal de los gases circundantes. Tu piel se vuelve más áspera debido a la atmósfera polvorienta del planeta. Y con el aumento de la gravedad, desarrollas una fuerza increíble. En la Tierra te convertirías en una super persona con un cuerpo así. Consigues enviar una señal al espacio y esperas que la humanidad la capte. Llevas más de 500 años viviendo solo, sin libros, sin internet y sin ninguna comunicación. Pasas la mayor parte del tiempo explorando un mundo desértico sin vida, utilizando partes y herramientas de la nave. Creas un huerto. También tienes muchas reservas de agua. Durante todo este tiempo, te das cuenta de que echas de menos el viejo mundo y tu vida antes de la caída del meteorito. Una nave espacial capta tu señal y viene a buscarte. Vuelves a tu mundo natal. Viajar entre sistemas solares es ahora tan fácil como viajar en metro o autobús. Decides encontrar un planeta lo más parecido posible a la Tierra para recrear ahí la vida humana. Utilizando el poder de los telescopios modernos y tus conocimientos de astronomía, descubres lo que estabas buscando en la nebulosa de la galaxia de Andrómeda. Llegas al segundo hogar y vives una vida humana ahí. Durante cientos de años, observas a la gente y vuelves mentalmente a tu pasado. Proteges a esas personas de las amenazas externas, como los asteroides, pero no interfieres en sus vidas. De vez en cuando, vuelas a la Tierra y a otros planetas por negocios. La vida en el segundo hogar se está volviendo muy similar a la vida en la Tierra. Cada vez hay más gente y culturas. Están surgiendo tecnologías. Has cumplido tu objetivo y ahora quieres descubrir otros mundos. Entonces pasas los próximos 5.000 años estudiando el universo en constante expansión. Después de todo, tuviste suerte de encontrar ese apartamento de 2 por 2 metros. Ninguno de tus amigos tiene uno. La mayoría vive en módulos cápsula donde solo es posible dormir sin poder dar vueltas. El precio de lo que hoy llaman una mansión es escandalosamente alto y todavía no puedes aceptarlo por completo. Mañana tienes que firmar ese contrato y hacer el pago inicial. En realidad tuviste la oportunidad de comprarlo solo porque ganaste la lotería. Así es como vives en 2.999. Tú y los otros 100.000 millones de personas. Algunos, sin embargo, invierten en numerosos bloques de apartamentos del nuevo milenio en otros planetas. La última tendencia inmobiliaria es establecerse en algún lugar de ROS 128B, Marte o incluso Saturno. También estabas pensando en ello, pero amas demasiado la atmósfera y la naturaleza de la Tierra. Mientras tomas tu café de la mañana, un holograma publicitario emergente llena instantáneamente todo el espacio de tu cápsula y simplemente no desaparece. Querida Tierra, no pierdas la oportunidad de cambiar tu vida de una vez por todas. Echa un vistazo a los bloques de apartamentos más nuevos en ROS 128B, Marte, Europa y Saturno. Invierte en tu nueva vivienda y en tu nueva vida. Excursiones diarias en autobús. De repente te das cuenta de que este spam podría ser tu oportunidad. Todavía tienes algo de tiempo antes de firmar ese contrato. No tienes nada que perder. Es solo un tour de un día. Después de todo, 11 años luz desde la Tierra hasta ROS 128B no son un gran problema ahora. Solo un par de horas en el autobús espacial que proporciona la agencia. Irás allí y verás que no hay lugar como la Tierra, solo para asegurarte de que has tomado la decisión correcta. Te apresuras a la estación de autobuses espaciales y llegas justo a tiempo. 3, 2, 1 y el autobús acelera y dos horas más tarde ya estás allí, en ROS 128B. ¡Guau! Se parece un poco a una antigua versión de la Tierra que has visto en presentaciones científicas en la universidad. La superficie es rocosa con algunas manchas verdes. Estos deben ser los bosques y prados que los científicos están tratando de plantar. Tiene una atmósfera, aunque es artificial. La gente de bienes raíces dice que es realmente buena y ya no hay cambios de clima imprevistos. Todo está controlado por los habitantes. El único inconveniente es que cuanto mejor es el clima, más costosa será la factura que vas a recibir el mes que viene. La protección UV es esencial en ROS 128B. Su índice es un 38% más alto que en la Tierra, por lo que un protector solar normal resulta inútil. Dicen que este planeta es como el gemelo de la Tierra, pero no estás de acuerdo. Hay algo de vegetación, pero todo parece tan extraño que te sientes como si estuvieras en un juego de computadora. Junto al bloque de apartamentos hay un huerto y una pequeña granja que produce alimentos orgánicos para los lugareños, por lo que decides entrar y comprobar cómo funciona. Las frutas y verduras se ven muy raras allí. Te das cuenta de que debe ser un manzano, pero tiene microchips en lugar de flores y las frutas son cúbicas. Hay manzanas de todos los colores del arco iris. Avanzas y tropiezas con una pequeña roca, una de las pocas cosas que pertenecen a este planeta y no fueron importadas de la Tierra. Una mariposa se posa en la punta de tu nariz. Quieres tocarla, pero tan pronto como tus dedos la alcanzan, el insecto se dispersa en numerosos píxeles. La gente de Bienes Raíces corre hacia ti para ayudarte a ponerte de pie. Ella dice que toda la fauna y flora del planeta todavía son solo hologramas, porque transferirla toda desde la Tierra no es posible en este momento. Todos los elementos de la fauna están estrechamente conectados entre sí e incluso la mariposa más pequeña puede marcar una diferencia dramática. Con el dinero que tienes para el pago inicial en la Tierra puedes pagar un apartamento de dos pisos en este planeta. El único problema serían los largos viajes diarios al trabajo. Muy bien, Marte está adelante. Todavía tenemos muchos obloques de apartamentos para mostrarte. Ah, esa es la gente inmobiliaria que te llama. Te subes a ese autobús y un rato después aterrizas en Marte. Para 2.999 luce espectacular, pero un poco arenoso. Los científicos aún no pueden traer agua líquida a este planeta, a pesar de que la atmósfera está completamente bien. El planeta está demasiado caliente ahora porque intentaron hacerlo habitable. Aunque hay glaciares, toda el agua se convierte instantáneamente en gas debido al calor. Ves unas máquinas grandes en el cielo. La gente de Bienes Raíces dice que estos son algunos equipos esenciales que atrapan el agua del gas en el cielo para hacer agua en bolsas marcianas. Te entrega una bolsa para que la pruebes. Parece un globo de aire. Raro. Lo inhalas y nunca has probado algo como esto antes y no puedes entender cómo ese gas calmó tu sed. Las principales plantas de Marte son cactus de todas las formas. Se adaptaron perfectamente a su atmósfera e incluso los científicos lograron mezclar otros genes de plantas con los de los cactus. Estas plantas altas son un tipo de arce marciano. Te quedas mirando las hojas y ves que hay algunas peras que crecen en ese gran cactus. Y también ves mangos, aguacates y frutas de todo tipo. Parecen prosperar. El sol brilla y están rodeadas de agua en forma de gas. Casi se siente como en casa aquí. Si bien Ross 128b aún debe desarrollarse, han pasado más de 200 años desde que se construyó el primer rancho en Marte. Sin embargo, la propiedad inmobiliaria es más cara aquí, por lo que solo puedes pagar un bonito apartamento tipo estudio. Parece una ganga, pero es hora de visitar otro lugar. Te diriges a Europa, una de las lunas de Júpiter. Estuviste de vacaciones aquí el año pasado y te encantó. Hace mil años, los científicos pensaron que había agua debajo de su corteza helada. Y tenían razón. La corteza se derritió formando un océano enorme del doble del tamaño del océano entero de la Tierra. Y este planeta en sí mismo ha experimentado varios cambios durante el último milenio. Todas las grietas que tenía en su superficie lisa formaron muchos pequeños continentes. Todos llevan el nombre de países europeos. Pero tienes tiempo suficiente para visitar solo uno de ellos, Italia. El continente está rodeado de agua azul y hay un sinfín de fragantes limoneros. La gente cocina pizza con tomates recién cultivados, aunque son tan grandes como las sandías de la Tierra. Un tomate es suficiente para dos pizzas. Revisas el folleto de Europa para obtener más información sobre otros continentes. En Noruega hay montañas y se parecen mucho a los fiordos noruegos. En Francia hay campos de lavanda interminables. Y en el continente de Grecia hay grandes granjas con olivos. Cierras el folleto dándote cuenta de que las propiedades inmobiliarias aquí son casi tan caras como en la Tierra. No es de extrañar. Demasiada gente quiere vivir allí. Se acabó el tiempo. Tienes un planeta más por delante. El autobús está a punto de aterrizar y suena un anuncio. ¡Bienvenido a Saturno! Ponte tu máscara de natación y sumérgete para ver nuestro increíble bloque de apartamentos. Los científicos pasaron más de 250 años tratando de solidificar Saturno, pero fue en vano. Al final decidieron intentar hacer los primeros asentamientos en la década de 2980 cuando eras niño. La gravedad en Saturno es un poco más fuerte que en la Tierra, lo que permitió a los científicos construir grandes complejos bajo cúpulas para que la gente habitara allí. En las profundidades de los océanos gaseosos de Saturno hay una gran variedad de fauna. Medusas, pulpos, incluso tiburones. Se ven un poco diferentes, tratando de adaptarse a su vida en otro planeta. Sus aletas se ven mucho más grandes para ayudarlos a manejar vientos increíblemente fuertes de 17.700 kilómetros por hora. Pero la parte más increíble es la flora. Las algas de Saturno vienen en al menos 3.000 colores diferentes, o eso dice el folleto. Y también puedes regular su intensidad y sombra con un control remoto. Dos horas después estás de vuelta en tu cápsula. Sigues dando vueltas en tu cama. Es la última noche aquí. Mañana es el gran día, pero todavía tienes dudas. Viste ese estudio en Marte en tus sueños. Comiste hot cakes marcianos cubiertos con jarabe de cactus y arce. Suena el despertador. ¡Felicidades! Ahora eres el dueño de tu propio apartamento en la Tierra. Muy pocas personas pueden tener uno en 2.999, señor Sanders. Tienes un juego de llaves en tu mano. Una notificación suena en tu teléfono. Alquile su apartamento en la Tierra y mude hacia Marte. No tendrá que volver a trabajar nunca más. No puedes evitarlo y empiezas a sonreír. En esta línea temporal, aún no has nacido. Pero tus padres ya saben cómo serás. En el año 3021, la tecnología de ADN es tan avanzada que básicamente es posible programar a cualquier persona. Color de ojos, cabello, cara, forma de nariz, labios, largo de los dedos, estructura corporal. Es tan simple como elegir opciones de un menú o crear tu propio personaje en un juego de rol. Todos se ven geniales. No más dietas, no más gimnasios y un cuerpo saludable para todos. Lo único que necesitas es un poco de modificación genética y un líquido especial lleno de unos cuantos millones de nanobots. La ingeniería biológica y los avances de la medicina permiten que las personas cambien sus mentes y cuerpos cuando quieran. Oído mejorado, listo. Ahora puedes escuchar a una mosca frotarse las patas en el otro extremo de la habitación. Aunque no sé por qué querrías, los nanobots son capaces de transformar tus ojos en binoculares con un aumento de 100 veces. Puedes leer la información nutricional de ese envoltorio de la calle desde el piso 160 de tu departamento. Necesitas mejores pasatiempos, amigo. ¿Quieres lanzarte desde una ventana y aterrizar sano y salvo? Los nanobots pueden encargarse de eso. Millones de robots diminutos son enviados a proteger tus huesos y músculos. Si quieres levantar un automóvil con una mano, los superhéroes ya no son gran cosa. Cualquiera puede tener superpoderes en el 3021. Y despídete de pasar años estudiando una nueva profesión. No necesitas ir a la universidad para conseguir un buen trabajo. Simplemente descarga todas las habilidades y conocimientos que quieras. Los nanobots medicinales tienen la capacidad de viajar a tu cerebro y mejorar tu humor. Puedes estar alegre, enfadado, entretenido, triste, todo en cuestión de segundos. El cerebro físico ya no es un misterio y tampoco el inconsciente. Eso significa que ya no hay psicólogos ni psiquiatras. ¿Qué me dices de resolver tus problemas personales? ¡Fácil! Tienes unos lentes especiales incorporados a tus ojos y conectados a una inteligencia artificial. Puedes recibir un análisis de tu mente y la inteligencia artificial te sugerirá estrategias para mejorarla. ¿No estás recibiendo suficiente vitamina C? Recibirás una notificación. ¿Necesitas más proteína? Notificación. ¿Necesitas...? Bueno, ya entendiste. Es genial. Lo más sorprendente es que los nanobots establecen conexiones con tus recuerdos. Tienes acceso a cualquier época de tu vida cuando quieras, como si fuera una película. Puedes ver momentos felices en perfecto detalle o borrar permanentemente cualquier cosa que ya no quieras recordar. La ingeniería genética permite crear no solo humanos modificados, sino también animales. Los científicos han traído de regreso peces, aves y mamíferos extintos. Hasta puedes crear tu propia mascota de cero. Un perro, un gato, un elefante pequeño, un dinosaurio, lo que tú quieras. Y si no te gusta limpiar sus desechos, elige una mascota robot. Son iguales a un animal de verdad en todo sentido, pero sin... las cosas molestas. En el 3021, tu cuerpo puede vivir hasta 200 años. ¿Y tu mente? Para siempre. Puedes cargar la información del cerebro a una nube. Tu manera de pensar, tus hábitos, tu actitud, tu personalidad, tus recuerdos. Todo lo que te caracteriza puede ser codificado y cargado. Así que tienes la opción de digitalizar tu mente y descargarla a un cuerpo nuevo y modificado después de, por ejemplo, tu cumpleaños 189. Y este cuerpo nuevo no necesita comida ni agua, solo energía. En el futuro, nadie pasa hambre. Las personas viajan por la galaxia con estilo. Puedes cargar tu conciencia a una computadora y proyectarla a otro cuerpo biomecánico que ya enviaste a otro planeta. Si tienes dinero suficiente, compra varios cuerpos y envíalos a distintas partes de la galaxia. Así, en tu día libre, puedes teletransportar tu mente a otro planeta para disfrutar de un poco de paz y tranquilidad. Si quieres cargar tu conciencia y descargarla nuevamente en unos siglos, tienes varias opciones. Puedes dormir durante 100 años o pasar el tiempo volando en una red infinita. Hasta puedes subir tu mente a internet y hacer lo que tú quieras. Algunas personas incluso eligen vivir dentro de la red durante un año o dos. ¿No te recuerda a Matrix? Las personas han aprendido a modificar su entorno con la ayuda de niebla útil. Imagina un robot del tamaño de una célula humana. Tiene varias articulaciones, puede cambiar su color y su temperatura y es capaz de conectarse con otros robots. La niebla útil se compone de billones de estos amiguitos, que se unen para crear cualquier objeto que quieras. O pueden transformarse en una especie de holograma perfecto para videollamadas. La niebla puede adoptar cualquier forma. Una taza, una pintura, un auto, un robot más grande, pero nada vivo. Dicho eso, que estemos en el futuro no significa que todo el mundo se divierta. Esta tecnología es ridículamente cara. Hasta es capaz de crear edificios. Imagina que despiertas en una hermosa casa y te vas a trabajar. La casa se desmantelará automáticamente y se transformará en una pequeña maleta. ¡Hola, supersónico! Puedes viajar por la galaxia con ella y crear cualquier cosa que quieras. ¿De pronto quieres una cocina más grande, muebles diferentes, una piscina en la azotea, una resbaladilla desde tu cuarto a la cocina? ¡No hay problema! Y dentro de tu hogar las cosas son muy diferentes. ¡Ya no tienes que limpiar! Los nanobots se encargan del polvo, la tierra y la mugre. Estás mirando una película triste mientras lloras y arrasas con los pañuelos descartables. Arrojas un pañuelo usado detrás de ti, aterriza donde aterrice. Tu niebla útil creará un bote con ruedas que se dirigirá a la cocina para arrojarlo a la basura y luego, ¡puf! Desaparece. ¿Qué tal un bocadillo después de la película? Durante siglos los drones de pizza sobrevolaron las calles. En un punto todo se salió de control. Eran demasiados. Comenzaron a estrellarse entre sí y contra las aves. Ahora simplemente ordenas un sándwich o pasta a través de tus lentes especiales y la comida aparece en tu impresora 3D. Cuando los recursos de la tierra comenzaron a agotarse, las personas colonizaron la Luna y Marte. Un día apareció el gran invento, un motor termonuclear capaz de artimañas transmigran nucleares que… Ah, digamos que es un teletransportador. Las personas enviaron robots con inteligencia artificial a construir ciudades, calles, redes eléctricas y plantas potabilizadoras. Más tarde se mudaron ahí permanentemente. Todos los que nacen en Marte o la Luna son diferentes de nosotros, los terrícolas. Por ejemplo, Marte recibe menos luz solar que la Tierra, así que los marcianos tienen pupilas más grandes. Eso quiere decir que, si alguna vez regresan, tendrían algo similar a visión nocturna. Pero los marcianos y las personas de la Luna… ¿Cómo se llaman? ¿Lunáticos? Tienen huesos más débiles. Por suerte, los nanobots también los ayudan con eso. Pero estos nuevos hallazgos también traen nuevos riesgos y peligros. Subir tu conciencia a la nube puede salir terriblemente mal. Corres el riesgo de encontrarte con un virus digital que te encerrará en una prisión virtual. Muchos hackers usan programas capaces de borrar tu mente como si fuera un archivo de tu escritorio. A veces, los nanobots pueden ser defectuosos y, en lugar de mejorar tu cuerpo… Sí, eso no es genial. Mudarse a otros planetas es muy arriesgado. Más de una vez nos hemos visto obligados a abandonar ciudades enteras en Marte debido a tormentas de arena repentinas de 300 años. Y lamento decirte que los viajes espaciales nunca dejaron de ser peligrosos. Por más que estemos en el 3021, existen miles de fuerzas en el universo que los científicos aún no comprenden. Supongamos que compraste un robocuerpo modificado y lo enviaste a una nueva y hermosa ciudad marciana. Estás en la Tierra. Subes tu conciencia a una computadora y la envías a tu nuevo cuerpo. El clima es perfecto. Los atardeceres son épicos. De pronto, un enorme asteroide se estrella contra tu casa. Este tipo de cosas suceden en 3021. Nuestro estilo de vida resulta exótico para las personas del futuro. Respirar y vivir en un cuerpo natural, comer comida natural, tomar una ducha con agua de verdad, absorber información leyéndola… Todo eso los deja boquiabiertos. En algún punto descubrieron la manera de viajar en el tiempo, pero la prohibieron inmediatamente. La humanidad vive en una utopía. Más allá de algún asteroide ocasional que arruina ese cuerpo robot por el que ahorraste todo un año. Cualquier cambio en el pasado podría acabar con eso. En lugar de viajar al pasado o al futuro, crearon simulaciones virtuales de sus periodos históricos favoritos. La simulación más popular, regresar al pasado y vivir un día como una persona común y corriente en el año 2021. Unas poderosas computadoras cuánticas analizan tus genes, calculan cómo te habrías visto y recrean una versión exacta de ti. Ah, la vida era mucho más simple hace mil años. En cuanto a mí, viajaré a 1977. Disco, los Bee Gees, bolas de espejos, la era dorada de la música. Para algunos de nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado cómo serán los edificios del futuro? Pues agárrate fuerte porque la inteligencia artificial está aquí para revolucionar el mundo de la arquitectura. Esta es una gran aliada. Puede dar a los arquitectos nuevas herramientas increíbles para crear estructuras alucinantes que no solo son impresionantes, sino también ecológicas y super eficientes. Veamos cómo podría ser nuestro hermoso futuro. En primer lugar, ya sabes que las ciudades pueden resultar muy ajetreadas y agobiantes, ¿verdad? Pues adivina qué. La IA está aquí para salvar el día y hacer que nuestras metrópolis sean súper inteligentes. Imagina que vas por la calle en tu coche volador. Sí, los tendremos. Gracias a la IA, el tráfico fluye como un sueño. Se acabaron los atascos interminables. La ciudad sabe cuáles son los lugares más propensos a la delincuencia y toma medidas proactivas para mantenernos a salvo. Es como tener superhéroes en cada esquina. Y olvídate de acumular basura. La IA se encarga de gestionar los residuos de forma eficiente, manteniendo nuestra urbe limpia y fresca. Pueden actuar como un gestor urbano capaz de optimizarlo todo, desde el tráfico hasta la seguridad e incluso la eliminación de residuos. Pueden analizar toneladas de datos procedentes de todo tipo de lugares, como sensores y redes sociales. Con toda esa información, pueden ayudar a los urbanistas a tomar decisiones brillantes que mejoren nuestras vidas. Bien, paseas por la calle y tus ojos quedan cautivados al instante por un edificio extraordinario. Sus curvas y características futuristas lo hacen destacar del resto. Y no solo te llama la atención, sino que también choca a los cinco con la madre naturaleza. Podrías pensar que lo diseñó un arquitecto genial. Pero no sabes que en realidad fue una colaboración entre humanos e inteligencia artificial. Imagínate tener un compañero de diseño superinteligente capaz de idear miles de edificios increíbles en un abrir y cerrar de ojos. Esto es lo que el software de diseño asistido por la inteligencia artificial hace por los arquitectos. Puede generar y evaluar un montón de opciones. Tiene en cuenta cosas como los mejores materiales que se pueden utilizar y la ubicación perfecta del edificio. Además, al analizar datos y hacer números, los algoritmos pueden ayudar a optimizar el diseño de una construcción. Pueden garantizar que se minimice el consumo de energía, se conserve el agua y se gestionen los residuos como un profesional. Todos los edificios se esfuerzan por reducir costes, ahorrar energía y promover un mundo mejor. ¿Cuál es el resultado? Obras maestras de la arquitectura que son a la vez asombrosamente bellas y superprácticas. El paisaje urbano del futuro estará salpicado de estas impresionantes estructuras. ¿Esto no te ha sorprendido lo suficiente? ¿Qué tal un impresionante edificio futurista que parece desafiar a la gravedad? Esta maravilla no está hecha de ladrillos tradicionales, sino de los poderes de la impresión en 3D. Con la ayuda de la inteligencia artificial, los arquitectos diseñaron todos los detalles e introdujeron todos los datos importantes como los materiales que debían utilizarse y cómo las condiciones del lugar podrían afectar a la estructura. Los algoritmos de inteligencia artificial hicieron magia para optimizar el diseño, haciéndolo tan hermoso como sólido. La impresión 3D es básicamente como tener una máquina mágica que puede crear estructuras impresionantes sacadas de una película de ciencia ficción. Y la IA interviene para asegurarse de que estas no solo sean bonitas, sino también resistentes. En las ciudades del futuro, la impresión 3D se convertirá en la herramienta definitiva de los arquitectos. Les permitirá crear estructuras que antes eran imposibles de construir. Desde formas alucinantes hasta detalles intrincados, las posibilidades serán infinitas. Pero la IA no solo hace que los edificios tengan un aspecto magnífico, sino que también los vuelve eficientes y acogedores. Digamos que entras en un bloque de oficinas futurista y ¡voilà! Las luces se ajustan automáticamente a tu estado de ánimo y la temperatura se adapta perfectamente a ti. Estos edificios futuristas son capaces de percibir tu entorno y reaccionar ante él, igual que tú. Controlan la iluminación adaptándola a la hora del día. Gestionan la temperatura para que siempre sea acogedora y cómoda. Incluso vigilan la seguridad y solucionan los pequeños problemas antes de que se conviertan en grandes quebraderos de cabeza. De este modo, el edificio inteligente sabe cuándo entra y sale la gente y optimiza el uso de la energía en consecuencia, salvando el planeta y ahorrando algo de dinero por el camino. Lo bueno es que estas no son las únicas posibilidades. ¿Qué tal convertir rascacielos en un bosque vertical? Hace poco, un arquitecto de la India se entusiasmó con el poder de la inteligencia artificial, así que decidió asociarse con un robot de imágenes llamado Mid Journey para crear una visión del futuro. Con textos como tecnología utópica y torres futuristas, el arquitecto y la IA se pusieron manos a la obra. ¿Y adivina qué? Mid Journey no decepcionó. Evocó un mundo en el que los edificios estaban cubiertos de frondosos bosques verticales y adornados con formas inspiradas en la naturaleza. Querían crear un futuro sostenible que armonizara con el entorno. El arquitecto Manas Batia es muy optimista sobre el potencial de la IA. No la ve como una amenaza para su trabajo, sino como una poderosa herramienta para un cambio positivo. Se imagina un futuro en el que los arquitectos y la IA colaboren para crear diseños impresionantes. En su proyecto, Batia incluso pidió a la IA que imaginar estructuras simbióticas y huecas, y la herramienta respondió con imágenes de apartamentos enclavados en árboles huecos. Batia cree que la naturaleza debe desempeñar un papel importante en la arquitectura. Le encanta diseñar estructuras que incorporen su belleza y su funcionalidad. Desde edificios construidos en torno a árboles hasta fachadas que regulan la temperatura, Batia es partidario de combinar la arquitectura con el mundo natural. Con arquitectos como Batia y los superpoderes de la IA, el futuro de las ciudades va a ser increíble. Así que prepárate para adentrarte en un mundo donde la naturaleza y la tecnología coexisten en perfecta armonía. Es un sueño que estamos deseando ver hecho realidad. O si no te gustan los árboles, ¿qué te parece esto? Rascacielos que no están hechos de ladrillos macizos, sino que son maravillas inflables. Sumo, un estudio de arquitectura de Barcelona, utilizó la magia de la IA para dar vida a estas construcciones tambaleantes. Estas superestructuras inflables se elevan sobre las ciudades del futuro como globos iluminados en el cielo. Lo mejor es que estas construcciones tienen superpoderes de sostenibilidad. Puedes inflarlas hasta alturas enormes, aplanarlas para transportarlas fácilmente y reconstruirlas donde haga falta. Además, funcionan con energía renovable, lo que reduce su impacto en el medio ambiente. Genial, ¿verdad? El futuro viene hacia nosotros como un cohete. La inteligencia artificial puede convertirse en la salsa secreta que haga más especial el trabajo de los arquitectos. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad, por lo que tenemos que utilizar la IA con prudencia y ética. Por ahora no tenemos que preocuparnos de que las máquinas sustituyan a los arquitectos. La inteligencia artificial sigue necesitando la mano del hombre, pues de lo contrario podríamos acabar con edificios que parezcan purés de plátanos o cucuruchos de helado. A menos que eso sea lo tuyo. Además, los humanos tienen una ventaja importante. Bueno, son humanos. Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial no tiene inteligencia emocional. Es un genio del cerebro, pero no puede entender del todo los sentimientos y las vibras que las personas anhelamos en nuestros espacios. Así que debemos recordar infundir a nuestros diseños ese toque humano, esos elementos cálidos y difusos que nos hacen decir, me siento como en casa. Y no olvidemos que la IA aún está aprendiendo. Está dando sus primeros pasos y debemos ser pacientes y darle tiempo para que crezca. Si nos precipitamos, los diseños pueden quedar torcidos o los edificios pueden parecer un rompecabezas desordenado. Esto puede parecer genial si te gusta la arquitectura de vanguardia, pero para la gente normal, no gracias. Así que, mientras el futuro se desarrolla a una velocidad vertiginosa, abracemos las maravillas de la IA en la arquitectura. Pero recordemos también que debemos equilibrar. Imagina que estamos en el año 2025 y nuestro planeta ha cambiado por completo. El aumento del nivel del mar, el clima extremo y el océano cada vez más ácido son algunos de los problemas con los que la gente lleva años lidiando. Pero en una de las mayores ciudades costeras del mundo, la situación se ha vuelto demasiado grave. Era un soleado día de junio cuando un gran terremoto sacudió la ciudad hasta sus cimientos. El suelo bajo los pies de la población se agitaba y temblaba y los edificios se balanceaban peligrosamente. La gente corría por las calles presa del pánico, tratando de ponerse a salvo. Pero en cuanto el suelo se asentó, se dieron cuenta de cuál era el verdadero peligro. Un muro de agua de casi 30 metros de altura se precipitaba hacia allí, impulsado por la fuerza del terremoto. El tsunami golpeó la ciudad con una fuerza inimaginable. Barrios enteros fueron arrasados y miles de personas perdieron la vida. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Luego del desastre, las autoridades se dieron cuenta de que no podían limitarse a reconstruir la ciudad tal y como estaba antes. Tenían que estar mejor preparados para la próxima catástrofe. Así que se les ocurrió un proyecto increíblemente ambicioso. Construir una ciudad submarina. El objetivo era crear una ciudad autosuficiente y sostenible bajo la superficie del océano que pudiera resistir cualquier desastre natural. La ciudad submarina funcionaría con energías renovables utilizando energía mareo motriz y paneles solares submarinos. Estaría diseñada para soportar condiciones meteorológicas extremas y tendría sus propios sistemas de respuesta de emergencias. El proyecto atrajo a algunos de los mejores científicos, ingenieros y arquitectos del mundo. Trabajaron sin descanso para diseñar la ciudad y estudiaron detenidamente todos los aspectos. El sitio tendría todo lo que tiene una ciudad normal, desde escuelas y hospitales hasta tiendas y restaurantes. Habría granjas submarinas donde podrían crecer peces y otras criaturas marinas. La ciudad contaría incluso con su propio sistema de transporte, submarinos avanzados y túneles que conectarían los distintos barrios. El proyecto se convirtió en un faro de esperanza para la gente. Demostró que, incluso ante el desastre, podíamos unirnos para crear algo asombroso. Pero con el paso del tiempo, la iniciativa dejó de parecer tan perfecta. El coste resultó ser mayor de lo previsto. También había dudas sobre la duración de las obras, ya que el océano es impredecible. Aún así, el equipo de científicos e ingenieros nunca se rindió. Luego de varios años de pruebas y errores, por fin crearon la ciudad submarina perfecta. Una maravilla de la ingeniería, un ecosistema autónomo capaz de mantener a la gente indefinidamente. Los edificios se construyeron con un material capaz de soportar la inmensa presión del fondo del océano. Y la propia ciudad funcionaba con una red de avanzadas turbinas hidroeléctricas. La primera oleada de colonos no tardó en llegar a la ciudad submarina. Había diferentes personas en este grupo, y cada una de ellas tenía sus propias razones para elegir vivir en este nuevo mundo bajo las olas. Algunos eran aventureros en busca de un nuevo mundo que explorar, mientras que otros esperaban escapar de los desastres naturales que asolaban la tierra firme. Pero, a pesar de sus diferencias, todas estas personas tenían un objetivo común. Construir una nueva sociedad que estuviera en armonía con el mundo natural. La ciudad submarina floreció y cada día se hacían nuevos descubrimientos. Los colonos desarrollaron nuevas tecnologías y formas de dominar el poder del océano. Aprendieron a explotar el mar y empezaron a crear huertos submarinos que les proporcionaban un suministro constante de alimentos. Pero vivir bajo el agua era un reto. La gente se sentía aislada e incluso claustrofóbica. La situación llegó a un punto crítico cuando un grupo de activistas empezaron a protestar contra los planes de expansión de la ciudad. Sostenían que era una amenaza para el medio ambiente que debía proteger y que los colonos debían centrarse en reducir su impacto sobre la delicada vida submarina. La protesta provocó un acalorado debate entre los colonos. Algunos sostenían que la supervivencia de la ciudad dependía de su crecimiento y su expansión. Otros afirmaban que había que darle prioridad a la protección del medio ambiente por encima de todo. Al final se llegó a un acuerdo. La ciudad seguiría expandiéndose, pero la prioridad sería la sostenibilidad y una actitud responsable ante la naturaleza. Los colonos harían todo lo posible por reducir su impacto en el medio ambiente utilizando nuevas tecnologías y siguiendo estrictas normas de conservación. Y también recordarían la importancia de proteger el océano y su frágil ecosistema. Pasaron los años y la ciudad submarina siguió prosperando. Nacieron nuevas generaciones de colonos que crecieron en un mundo totalmente distinto del que habían conocido sus antepasados. Nunca vieron la superficie, pero apreciaron la belleza y la complejidad del mundo submarino, al que llamaban hogar. Y con el paso de los años, la ciudad se convirtió en un símbolo de esperanza para un planeta que luchaba contra los devastadores efectos del cambio climático. Demostró que, a pesar de todas las dificultades, la gente podía unirse para crear un mundo mejor. Es un recordatorio de que el futuro no está escrito en piedra y que podemos construirlo de forma sostenible y en armonía con la naturaleza. La tecnología más increíble para transportar cosas y personas podría ser el teletransporte. Sin embargo, por desgracia, no veremos una máquina de este tipo en un futuro próximo. Pero podremos conducir coches perfectos con pilotos automáticos en la carretera y en el aire. También montaremos en motos voladoras y tomaremos un tren al vacío para ir de Nueva York a Los Ángeles en pocos minutos. Empecemos por los coches autoconducidos. El principio de funcionamiento de casi todos estos vehículos es el mismo. El automóvil tiene cámaras y sensores, mapas de alta precisión y radares que escanean la situación en la carretera. Un sistema común une estas máquinas. Cada una de ellas sabe dónde están las demás y así se evitan accidentes o atascos. Por supuesto, hoy en día los coches con piloto automático no son tan impresionantes. Mucha gente los conduce. Pero imagina lo que ocurrirá cuando todos los vehículos de la Tierra estén unidos por una inteligencia artificial común. La gente se olvidará para siempre de los atascos. Las computadoras predecirán situaciones peligrosas y las evitarán. Pero, ¿qué harán las personas en la carretera si no conducen coches? Los desarrolladores se centrarán en el entretenimiento de los pasajeros. El vehículo podrá decirte la hora exacta del viaje. ¿Necesitas llegar al mediodía en punto? Bueno, el coche podrá reducir o aumentar su velocidad intencionadamente. Se convertirá en un auténtico asistente electrónico. Podrás tener una reunión, pedir comida y elegir una película con la ayuda del control por voz. El asiento del conductor tendrá un mini cine, una cónsola de juegos o una mini nevera. Las personas a las que les guste comunicarse con los conductores podrán hablar con una inteligencia artificial avanzada. Pero, por supuesto, también habrá problemas. El principal será la excesiva corrección de la conducción. Científicos y desarrolladores están trabajando para humanizar las máquinas. He aquí un ejemplo. Supongamos que un coche circula por una calle muy transitada y observa a un hombre parado junto a la carretera. El sistema interno del vehículo analiza rápidamente la situación y decide que la persona va a pisar la calle. La única reacción de la computadora es detenerse, por lo que el coche reduce la velocidad. Y entonces otro vehículo se detiene detrás de él. El primero creó una situación peligrosa y un atasco, y el hombre ni siquiera iba a cruzar la calle. Solo estaba allí esperando a su amigo. Para solucionar este problema, los desarrolladores de algunas empresas dotaron a sus vehículos de voz. Es decir, les enseñaron a tocar la bocina. En una situación problemática, ese coche pulsará el claxon como un conductor enfadado. Pero podrá frenar si pasa un pájaro volando. Aquí no te salvará ninguna señal de bocina. Por un lado, el factor humano es una de las principales causas de los accidentes de tráfico. Por otro, una persona puede analizar mucho mejor una situación y elegir la solución adecuada. Es poco probable que una máquina con piloto automático se detenga a recoger a un tipo que está haciendo autostop al costado de la carretera. Quizá ese tipo se haya metido en un lío y necesite salir urgentemente de ese lugar, o fue mordido por una serpiente y necesite ir a un hospital. La computadora no puede saberlo, pero una persona amable al volante se detendrá y ofrecerá ayuda. Aunque el mundo se deshaga de los atascos, la gente se esforzará por conseguir algo más, ya sea por carretera o por aire. Muchos ingenieros creen que los taxis y autobuses voladores autónomos son el futuro del transporte. Pero los vuelos impulsados por la gravedad aparecerán en un futuro lejano. Estas máquinas funcionarán según el principio del helicóptero. Serán pequeños y elegantes helicópteros equipados con piloto automático. Uber y otras empresas están invirtiendo en este tipo de tecnologías y es posible que pronto podamos utilizarlas. Supongamos que llegas tarde a un evento. Abres la aplicación y reservas el helicóptero más cercano. A continuación vas a la azotea donde están aparcadas muchas aeronaves. Luego, el piloto te lleva al aparcamiento de tu destino. Y desde allí llegas rápidamente al lugar que necesitas. E imagina lo mismo pero para muchas personas a la vez. Llegas a una determinada estación de tren y te subes a un gran autobús con alas. Este despega y sigue una larga ruta llevándote a ti y a otros pasajeros a otra ciudad. ¿Y si esos autobuses gigantes pudieran llevarte al espacio? No solo los coches tendrán hélices, sino también las motos. Ya existen overbikes diseñadas para un pasajero. Te pones un casco y te sientas en un pequeño aparato. En 2025 se podrán comprar este tipo de vehículos por 50 mil dólares. A diferencia de los coches voladores, las overbikes no pueden despegar a gran altura ni acelerar a altas velocidades. Pero en el futuro, esta tecnología evolucionará. Los taxis aéreos y los coches con piloto automático solo funcionan en el aire o carreteras lisas. Pero, ¿y si tienes que atravesar una zona con un paisaje montañoso o pantanoso? Para esas zonas todoterreno, Hyundai ha desarrollado el SUV más cool. En lugar de ruedas, tiene patas. Este vehículo andante atraviesa tramos difíciles y lo hace con la máxima comodidad. Cada pata tiene rodillas y puede doblarse. Te llevará a una colina alta o incluso a la cima de un volcán. Pronto no necesitarás ir de compras porque las tiendas vendrán a ti. Toyota ya ha creado un coche insólito que puedes convertir en una tienda con cualquier mercancía. Ropa, comida, juguetes, joyas, lo que sea. Estos vehículos deberían mejorar los servicios de reparto y proporcionar más comodidad a la gente en sus viajes. Pero la tecnología más increíble que aparecerá en el futuro es el Hyperloop. Es un tren sobre un cojín aerodinámico. Imagina una cápsula que viaja a una velocidad de 1.200 kilómetros por hora dentro de un tubo de vacío. El interior se asemeja a la cápsula de una nave espacial. Tomas asiento y te abrochas el cinturón. En este momento, estás acelerando a una velocidad que supera la del sonido. Pero dentro de la cabina, no percibes esto. Si miras este tren de reojo, pasará a tu lado más rápido de lo que pestañeas. Y así es como funciona. Conoces el hockey de aire, ¿verdad? El disco vuela fácilmente por toda el área porque los pequeños agujeros que hay por todo el campo liberan una fina capa de aire. El disco no está en contacto con la superficie, sino que levita. No hay fricción, así que simplemente se mueve por la zona. El Hyperloop funciona con un principio similar, pero el aire procede de la cápsula, no del tubo. Así aparece una diminuta distancia entre las paredes de la cápsula y el túnel. Y con la ayuda de un motor eléctrico, el tren se pone en movimiento. Ok, ya hemos calculado la fuerza de rozamiento, pero ¿qué pasa con la resistencia del aire? El hecho es que, a velocidades más altas, los objetos grandes no pueden moverse rápidamente si el aire es muy denso. Literalmente chocan contra él, y eso limita su velocidad. Los aviones normales vuelan a una altitud con una densidad del aire mucho menor para desarrollar una gran velocidad. Por eso el Hyperloop se moverá dentro de una tubería. Un equipo especial que bombeará el aire fuera de esta funcionará en ciertos tramos de esta ruta. Pero seguirá habiendo algo de aire, ya que crear un vacío completo requiere mucha energía. Un ventilador especial situado en el morro del tren desplazará todo el aire entrante por debajo de la cápsula. El movimiento de un tren de vacío se asemeja al del correo neumático. Esto es cuando los paquetes pasan a través de tuberías instaladas en un edificio. Y estos se mueven por ellas gracias a la compresión del aire. El Hyperloop debería funcionar mediante paneles solares instalados en el techo de la tubería. Elon Musk lleva tiempo pensando en esta idea, pero su desarrollo presenta algunas dificultades. El espacio del aire entre el tubo y la cápsula debe ser siempre el mismo. Cualquier grieta, golpe o piedra puede destruir toda la estructura. Y si se produce un pequeño terremoto en algún lugar, imagínate. Pero si los ingenieros consiguen desarrollar esta tecnología, podremos viajar de Los Ángeles a Nueva York en pocos minutos. Seguro que ya has visto películas y leído libros sobre viajes en el tiempo. La mayoría de ellos cuentan historias sobre gente que entra en otra dimensión y en un abrir y cerrar de ojos se encuentra en una época diferente. Por ahora, esto es solo ciencia ficción. Pero hay formas de hacer posible el viaje en el tiempo, al menos en teoría. Solo que aún no hemos desarrollado la tecnología necesaria. Para empezar, trasladarse en el tiempo al futuro podría lograrse viajando a gran velocidad. Pero no solo a una velocidad digna de una multa en la autopista. Esta idea se basa en la teoría de la relatividad especial de Einstein. El tiempo se hace más lento para los objetos que se mueven a velocidades realmente altas. La buena noticia es que los científicos ya han puesto a prueba esta teoría y parece prometedora. Lo han hecho con la ayuda de dos relojes idénticos. Uno se colocó en un avión y el otro permaneció en tierra. Descubrieron que el reloj del avión iba más despacio que el del suelo debido a la velocidad a la que se movía la nave. Cuanto más rápido se mueve un objeto, más lento se hace el tiempo. Actualmente, las velocidades más rápidas alcanzadas por la tecnología humana se observan en un tipo especial de partículas llamadas neutrinos. Algunos de ellos pueden moverse casi a la velocidad de la luz. A estas velocidades, un segundo para los protones equivale a 11 meses para nosotros. También podríamos viajar en el tiempo al futuro utilizando la gravedad. Esta idea también se basa en los descubrimientos de Einstein, es decir, en su teoría de la relatividad general. Esta teoría explica que cuanto más fuerte es la gravedad, más lentamente se mueve el tiempo. Esto significa que, a medida que nos acercamos al centro de la Tierra, la fuerza de la gravedad aumenta. Si lo piensas así, el tiempo pasa más despacio para tus pies que para tu cabeza. ¿Es por eso que siempre llegó tarde a todas partes? ¡Qué buena excusa! Este efecto se ha metido aplicando la misma estrategia con dos relojes idénticos. Los científicos los colocaron en estantes a diferentes alturas y midieron el ritmo del tic-tac. El reloj situado en el estante inferior sonaba más despacio porque experimentaba una gravedad ligeramente mayor. Pero esta opción tiene un truco. Para poder viajar a un futuro lejano, hay que encontrar un lugar con una gravedad extremadamente fuerte, como un agujero negro. Es un punto en el espacio donde la gravedad tiene tanta fuerza que ni siquiera la luz puede escapar de él. Allí, la gravedad se vuelve tan intensa que la materia queda comprimida en un espacio minúsculo. Cuanto más te acercas a un agujero negro, más despacio se mueve el tiempo. Sin embargo, viajar a través de un agujero negro es muy peligroso, sobre todo porque es un billete de ida. Una vez que cruzas sus bordes, no hay vuelta atrás. Dato curioso, los sistemas de GPS que utilizamos en nuestros teléfonos y coches deben tener en cuenta los efectos de la dilatación temporal para funcionar correctamente. Esto se debe a la velocidad de los satélites que utilizan y a la gravedad que se siente aquí en la Tierra. Sin estas correcciones, el GPS de tu teléfono no podría localizar tu posición en la Tierra con tanta precisión. Mientras tanto, la tercera opción tiene menos que ver con las fuerzas del universo y más con nuestro propio cuerpo. Los científicos intentan encontrar formas de viajar en el tiempo al futuro demorando los procesos del propio cuerpo. No se trata de un viaje en el tiempo propiamente dicho. Técnicamente no iríamos a ninguna parte, pero si el cuerpo permanece inmóvil durante mucho tiempo, podría despertar en el futuro. Algunos animales, como los osos y las ardillas, pueden hacer más lento su metabolismo durante la hibernación, lo que significa que no necesitan tanta comida ni oxígeno para sobrevivir. Los especialistas están intentando averiguar si los humanos pueden hacer lo mismo. Para empezar, están trabajando en formas de hacer que las personas entren en una hibernación de corta duración por unas horas. Esto también podría ser útil en caso de una emergencia médica, para ayudar a la gente antes de que pueda llegar al hospital con seguridad. En 2005, unos científicos lograron disminuir el metabolismo de los ratones exponiéndolos a una pequeña cantidad de un gas especial. Sin embargo, cuando intentaron hacer lo mismo con animales más grandes, no funcionó con la misma eficacia. Nuestra cuarta opción de viajar en el tiempo es realmente única. Implica un tipo especial de atajos que pueden existir en nuestro universo, llamados agujeros de gusano. Antes de seguir adelante, intentemos entender qué son. Tendrás que imaginarte dos pelotas y un trampolín. Si no se ejerce presión sobre el trampolín, este permanece plano. Ahora, imagina las dos pelotas colocadas simétricamente en contacto con el trampolín. Si las miras desde esta perspectiva, es imposible que se toquen, pero si ejerces suficiente presión sobre el trampolín entre las dos bolas, este tejido flexible se estira tanto que los dos objetos podrían llegar a tocarse. Lo mismo ocurre con las estrellas de distintos sistemas estelares. Son lo suficientemente grandes como para curvar el espacio a su alrededor. Por eso, la mayoría de los planetas orbitan alrededor de una estrella. El túnel que se forma entre esos dos puntos sería un agujero de gusano. Estos agujeros de gusano podrían utilizarse para viajar largas distancias como mil millones de años luz o incluso para visitar diferentes épocas. Muchos científicos como Stephen Hawking piensan que los agujeros de gusano pueden aparecer y desaparecer y también ser muy pequeños, más pequeños que los átomos. El problema es que no sabemos cómo atrapar uno y hacerlo más grande para poder utilizarlo. Esto requeriría mucha energía y ni siquiera sabemos si es posible. Algunos astrónomos dicen que aunque pudiéramos encontrar un agujero de gusano y entrar en él, colapsaría rápidamente sobre sí mismo. Incluso la más mínima masa extra, como la de nuestro cuerpo por ejemplo, puede hacer que el agujero de gusano se cierre de golpe, como una goma elástica que se ha estirado demasiado. La quinta solución para viajar en el tiempo fue propuesta por un físico estadounidense llamado Ron Mullet. Se trata de un recurso que sabemos con certeza que abunda en el universo, la luz. El científico propuso utilizar un cilindro giratorio de luz. En su opinión, si se dejara caer algo dentro de este cilindro giratorio, podría moverse tanto en el espacio como en el tiempo, de forma similar a como se mueve una burbuja cuando se agita con una cuchara en el café. Según Mullet, un cilindro con la forma adecuada podría permitir viajar tanto al pasado como al futuro. El físico ha estado intentando recaudar fondos para realizar un experimento que ponga a prueba su teoría. Este experimento consiste en dejar caer unas partículas diminutas llamadas neutrones a través de una disposición circular de láseres giratorios. Sin embargo, otros científicos afirman que la teoría de Mullet es imposible y que no hay necesidad de seguir probándola. Aunque descubriéramos el modo de viajar al pasado o al futuro, ¿sería seguro? Los científicos llevan mucho tiempo hablando de la paradoja del viaje en el tiempo. El interrogante principal es qué pasaría si uno retrocediera en el tiempo e hiciera algo que cambiara el futuro. Sin embargo, un nuevo estudio de investigadores de la Universidad de Queensland afirma que este problema podría no existir. Los científicos han hecho algunos cálculos y han descubierto que, aunque hayas cambiado algo en el pasado, la línea temporal seguiría igual. Otra variante de este problema es la paradoja del abuelo. Imagina que retrocedes en el tiempo y evitas que tu propio abuelo tenga descendencia. Pensándolo bien, eso significa automáticamente que tú no deberías existir. Si tus abuelos no tuvieron a tus padres, ¿cómo puedes existir tú? Bueno, hoy en día, los científicos están seguros de que, aunque experimentaras algo así, seguirías existiendo en el presente. Eso se debe